Gracias a Dios, gracias a Jesús 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 Gracias Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias Gracias a Jesús Gracias a Jesús Y 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 estar loca pero si eres atrevido como dijo nuestra pastora si eres de los que se tiran y dicen Señor no voy a hacer como tú mandas porque aquí en mi vida el Espíritu Santo es el que manda yo quiero que si tú llegaste a este lugar para adorar al Señor si tú llegaste hoy buscando que el Señor te llene que el Señor te restaure que recargue la batería que quizá ya te estaba muriendo yo quiero que ustedes saben tocar coro ustedes saben tocar coro bueno vámonos con un coro entonces porque nosotros somos de fuego amén nosotros somos vivos gloria a Dios en mi y en mi gloria a Dios y aunque el enemigo se levante contra mí yo marcharé yo marcharé y aunque venga prueba lucha sin tribulación yo llegaré yo llegaré yo seré prezo Sataná en el nombre de Jesús porque no tiene paz de mi suerte contigo yo seré prezo Sataná en el nombre de Jesús porque no tiene paz de mi suerte contigo yo marcharé yo marcharé yo marcharé yo marcharé yo marcharé y no me vencerá yo llegaré yo llegaré yo llegaré y no me vencerá Y no me vencerá Y aunque el enemigo se levante contra ti, tú marcharás, tú marcharás Y aunque el enemigo se levante contra ti, tú marcharás, tú marcharás Y aunque vengan pruebas, luchas y tribulaciones, tú llegarás, tú llegarás Y yo te lo pregunto, sacará, y yo te lo pregunto Porque no tienes parte ni suerte conmigo Yo te lo pregunto, sacará, y yo te lo pregunto Porque no tienes parte ni suerte conmigo No marcharé, no marcharé, no marcharé Y no me vencerá No llegaré, no llegaré, no llegaré Y no me vencerá No llegaré, no llegaré, no llegaré 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 No me vencerás, no me vencerás Gloria a Dios, la iglesia levanta mis manos El Señor quiere una iglesia viva, una iglesia que adore Una iglesia constante, una iglesia que le alabe En todo momento, gracias Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Jesús, gracias Señor, gracias Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios Vamos a terminar con una alabanza hermosa Una alabanza que me encanta Una alabanza que desde la primera vez que la escuché Mi corazón fue quebrantado porque llegó en el momento perfecto a mi vida Gloria a Dios, es la canción que se llama Vacía Quebrantada Gracias Señor Alfarero estás aquí Y hoy con mucha pena vengo a ti Sé que hace mucho no te hablo Pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé Poco a poco me alejé Y de la rueda yo me aparté La soledad ha sido mi vida Señor, yo extraño tus caricias Alfarero estás aquí Alfarero estás aquí Alfarero estás aquí Y hoy con mucha pena vengo a ti Yo sé que hace mucho que no te hablo Pero estas heridas Pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé Poco a poco me alejé Y de la rueda yo me aparté Oh, la soledad ha sido mi vida Pero vine al Señor Extraño tus caricias Alfarero estás aquí Y hoy con mucha pena vengo a ti Yo sé que hace mucho que no te hablo Pero estas heridas ya no aguanto Poco a poco me alejé Y de la rueda yo me aparté La soledad ha sido mi vida Y de este Dios Él extraño tus caricias Oh, fue extraño tus caricias Yo extraño tus caricias Extraño tus caricias Extraño que me dijeras Niña de tus ojos Yo extraño que me dijeras Que me amas Yo extraño Oh, yo te extraño Señor Yo te extraño Señor Yo te extraño Señor Yo no sé si aquí hay alguien Que se apartó por un momento No sé si aquí hay una persona Que quizás en un momento Dejó de hablar con el Señor Y empezó a alejarse Y poco a poco empezó a enviarse Y más, más y más duda vino Y más tentación Más tristeza Más profunda la depresión Pero hoy le dices al Señor Extraño tus caricias Oh, yo extraño tus caricias Dile al Señor Yo soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Grito de la forma es de barro Soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Grito de la forma es de barro Gloria a Dios Vámonos más lento Porque estas palabras necesitan llegar a un corazón Estas palabras necesitan llegar a una persona Que están sedientas Mira que están ya Le dicen al Señor Padre te extraño Te necesito de nuevo He estado alejado demasiado tiempo Hey, no me arrodillado en tanto tiempo Señor Pero hoy es el día que vengo ante tus pies Para pedirte perdón Para decirte Señor No soy tu vacía Haz conmigo como tú quieras Haz conmigo como tú quieras Soy una vacía quebrantada Soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Yo soy Soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Soy un instrumento procesado Aunque no entienda lo que pasa Cristo le da forma a este barro Soy una vacía quebrantada Soy un instrumento procesado Y aunque no entienda lo que pasa Y aunque no entiendas lo que pasa Cristo le da forma a este barro Él le da forma Él le da forma Soy un instrumento procesado Soy lo que Dios quería ver Las pruebas me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver Las pruebas me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Soy lo que Dios quería ver Las pruebas me hicieron entender Que para ser inquebrantable Primero Dios, primero Dios Primero Dios tiene que quebrarme 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 Para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Oh, que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Es que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Que para ser inquebrantable Primero Dios tiene que quebrarme Él tiene que quebrarme Él tiene que quebrarme Él tiene que quebrarme Levanta tu mano, dile Señor, tú tienes que quebrarme Él tiene que quebrarme Levanta tu mano, dile Señor, tú tienes que quebrarme Quebrantame, quebrantame Yo necesito quebranto, yo necesito quebrantame Quebrantame, quebrantame Yo necesito ese toque, yo necesito ese toque especial Dile quebrantame, quebrantame Yo necesito ese toque Yo necesito ese toque Gloria a Dios Yo sé que el Señor va a transformar tu vida Y de aquí no te vas a ir igual Sigue adorando Sigue glorificando al Señor en medio de tu prueba El Señor ala, la obra, si tú lo crees Si tú dices Señor, yo no me voy a ir de aquí igual Yo no me voy a ir de aquí igual Y cuando te vayas Yo no me voy a ir de aquí igual Yo no me voy a ir de aquí igual Yo no me voy a ir de aquí igual